¡Para! 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 Discúlpame, ¿quién es este señor que se acaba de ir? Mira, es una historia muy larga. Brindar pensando en el futuro me habría parecido una broma de humor negro. No es una broma, Elena. Es cierto. Acá está comenzando algo y el futuro es indescifrable. El destino es insondable. Si algo tenemos en común nosotros tres es que queremos que a todo el mundo le vaya bien. Y nos va a ir bien, Victoria, se lo aseguro. Podemos permitirnos pensar en un futuro en común. ¿Y esto? Veneno. Tres gotitas tenés que poner en el tecito de Elena. ¿Se acuerdan que yo les conté que estuve en la última carrera de ustedes? Por desgracia, sí. ¿La del sabotaje? Esa, sí. Sí, esa misma. Ahí llovía este Lorenzo. ¿Dónde te lo cruzaste? ¿En qué parte? Él salía de la parte técnica de donde guardan los autos. Por vos, Montalbán. Te odio, te juro que te odio. A vos, a Marco Guerrero. Y odio el maldito día que me presentaste ese negocio de mierda. Me arruinaste todo, Guerrero, todo. Tres gotitas. Todas las carreteras de Norcalde. Tres gotitas. Después del dato que nos tiró Tatiana, te voy a destapar una parruca para vos. ¿Ven brindis? ¿Cómo? Vamos a brindar, vamos a brindar. ¿Para qué? ¿Sabes cuál es el dato que tengo? ¿Sabes cuál es el dato? ¿Cómo te mirabas con Tatiana? Decías el hombre mono volteaba a las paredes. No, no está... ¿Te gusta? ¡Upa! ¿Cómo brindó? ¿Qué vamos a brindar? ¿Por qué brindar con toda la broma que tengo? Vamos a brindar, porque nos devolvieron alegría, Tatiana. La esperanza, la esperanza. Claro, querido, estás enganchado. No ten... Una linda mujer, una linda mujer, pero no estoy enganchado a nada. Vamos a ver. Vamos a brindar. ¿Por qué vamos a brindar? Vamos a brindar porque nos sabotaron el auto, viejo. Porque vamos a volver a correr y la vamos a romper. Por eso vamos a brindar. Porque vamos a volver a... Sí. Dejá de joder, no jodamos. Arriba la ferruca y arriba los corazones, ¿va? Ahí está. Hondo blanco, ¿eh? Y nuevamente les agradezco porque he pasado una velada maravillosa. Nosotras también. Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para usted y Francisco. Gracias, Elena. Espero que sigan abiertas porque tengo ganas de volver y espiar sus obras de arte. Ay, por supuesto. Supongo que nos vamos a ver pronto. Espero, espero. Victoria, nos vemos mañana en el trabajo. Hasta mañana, Francisco. Chao. Hasta mañana, que descanse. Ay, más conozco a Francisco y mejor me cae. ¿Por qué me mirás así? Porque ya te lo dije, mamá. Porque quiero que dejes que maneje yo los temas de negocios. Pero, hija, este hombre nos está salvando de la ruina. La cooperativa nos está salvando de la ruina, mamá. Este hombre, Francisco Montalbán, ven golosinas, bandi, una buena inversión y punto. Pero si quiere ayudar, si realmente nos quiere ayudar a recuperar la empresa. ¿De qué hablas, mamá? De que las cosas vuelvan a ser como antes y se termine todo este asunto de la cooperativa. Que la empresa vuelva a ser normal. Por un momento pensé que habías entendido lo que estoy tratando de hacer. Y lo entiendo. Pero golosinas, bandi, es nuestra empresa. La cooperativa nos ayudó a protegernos de los acreedores. A proteger la fuente de trabajo de todos. Bueno, como sea. Nos ayudó a protegernos para no tener que bajar las cortinas. Pero si nuestro único acreedor es amigo de la casa, la situación es otra. Basta, mamá. Ahora la que no quiere hablar de negocios soy yo. Pero tan mal te cae Francisco. No sé, pero creo que es mejor tenerlo de nuestro lado. En eso estamos de acuerdo, pero no a cualquier precio. ¿De qué hablas? De que lo hiciste partícipe de mi vida privada sin mi autorización, mamá. Por un momento parecías esas madres desesperadas por ubicar a su hija solterona. Ay, no. Por Dios. Nada que ver. Yo solo di mi opinión. Además fue Francisco el que sacó el tema. Y vos encantada de seguirlo. Bueno, te pido disculpas si me dejés llevar. No sé, debe haber sido la emoción de tenerte otra vez en casa cenando como antes. Nada es como antes. Nunca nada va a volver a ser como antes entre nosotras. Hasta mañana, mamá. Que descanses. Buenas noches, hija. Vamos, Mabel, vamos. Derecho a casa, ¿eh? Gracias por venir. Estuvo todo muy lindo. Pórtense bien. Chao, mi vida. Dios mío, Dios mío. Cómo te voy a extrañar esta noche en mi cama, en mi colchoncito que está en el piso. Te voy a extrañar. Yo también. Te voy a extrañarme, Rey. Acuérdate que entre vos y yo hay un tema pendiente. ¿El tema pendiente? El casamiento. Ah, no, pero acá no es el ambiente, ni el lugar, ni el espacio. Puede ser en otro momento. Hablamos después. Gracias por venir, Lu. No. De verdad. No, sabes que estoy para lo que necesites y te banco en esta 100%. Gracias. Es importante para mí que estés. Tú eres una mina de fior. En serio. Y a partir de ahora te van a salir todas bien. Te deseo lo mejor. Te quiero. A mí. Ay. Mucho. Lucas. Sí. Permiso. Mi primo me pidió que le lleve un pedacito de torta. ¿Me querés acompañar? Dame que yo se la dejo de pasada. Le digo que se la matá a vos. Dale. Lucas, chau. Chau, chau, Lucas, chau. Oh, 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 oh. Dios mío. Dios mío. La mini terquita con la mini bandi. Papá, peleándose por el amor de Lucas. ¿Qué le ven a ese chico que no entiendo? Le contámelo. Tengo una lista enorme de cosas que le veo. ¿Querés que te la traiga? No, está bien. El amor es ciego. Listo. Permiso. El amor es ciego. ¿Qué pasa, campeón? Te ha agotado. ¿Sí? ¿Cómo es el macho? Macho. Ve, 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 ve. ¿Podés caminar? Sí. ¿O te tengo que alzar como cuando eras chiquitito? No molestes con eso. Ah, vos no sos chiquitito, pero sos muy grande. Ay, mi amor, estás dormido. ¿Qué se iban a ir sin darle un beso a la mamá? Ay, estás dormido. Mi alma, te ayudo. Vos haces tu vida, mi amor, que de mi hijo me ocupo yo. Yo mi vida la hago. Vos no te preocupes. ¿Qué? ¿Sos niñera a turno completo? No, no, no. Tengo mis descansos. Entonces, tomártelo, mi amor. El horario de trabajo terminó. ¿Sabés, mi vida? No, 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 no. Yo quiero... ¿Qué? No, no, ustedes se quedan acá. Yo me haré lo solo. Yo puedo. En serio, gracias. Gracias. Chao, nanito. Vamos. Chao, nanito. Chao, nanito. Bueno, levantá, mi amor. Levantá las cosas, la suciedad. Podés lavar los platos, no sé. Pero, pero Pablo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces a oscura? Me vas a matar a mi espanto. No, 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 perdoname. Te juro que no quise asustarte. ¿Pero qué haces? Bajé a tomar agua y estaba la luz apagada para no despertar a nadie. Perdoname, por favor. ¿Vos qué hacías acá? Vine a traer la comida que me subió Emilio. Mira, Emilio. Te pido mil disculpas. Espere, espere, quita. ¿Qué pasa? Ay, te asustaron. Chicos, creí que había entrado gente. Por favor. Emilio, perdón. Fue culpa mía. ¿Pero qué estaban haciendo acá? ¿Qué estaban? ¿Jugando a las escondidas? Por favor. Son grandes, chicas. Emilio. Están jugando a las escondidas. Emilio. Emilio, yo acabo de entrar y nos crucemos de casualidad. Ay, bueno. ¿Sabés si hay que haber tu mamá esto? Arma un tole, tole, pero lo tenés y ella. Por favor. No pienses cualquier cosa. No, no, no. Sí, claro. Sí, sí. Fue culpa mía, Emilio. Brenda, les pido mil disculpas. Yo me llevo la bandeja, voy a tomar un poquito de agua y me voy a dormir porque tengo mucho sueño. Perdón. Sí, bueno, sí. La vida es sueño. La vida es sueño. Al verón de la barca. ¿Qué me mirás así? Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Vení, vení, vení. ¿Qué verdad? ¿Sabés cuál es la única verdad acá? ¿Cuál, a ver? Vos sos muy linda. Ay, ay, sos linda, eh. Mirá, ay, ay, bajita, eh. Anda a dormir y que sueñas con las querubines así, con las heridas. Hasta mañana, Emilio. Hasta mañana, aprendí. De verdad, Tatiana, te agradezco mucho el dato que nos diste con respecto a Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fue una casualidad. No, no, no fue casualidad. El barba te puso a vos en mi camino para que de una buena portada podamos saber qué fue lo que pasó con la carrera. ¿Vos sabés qué? Le pedí a la barbita que me tire un centro y me lo tiró. Ah, ¿sí? Hay que aprovecharlo ahora. Marcos. ¿Qué? Decime, ¿por qué no quisiste ir a correr a Australia? ¿Por qué? Sí, digo, porque la verdad los dos podemos formar un buen equipo. No pienso bajarme. Eso sí. Voy a ser papá. ¿Ah? ¿Y dónde está tu mujer? No, no es mi mujer. Es una historia bastante complicada. Bueno, en la otra vida, entonces. Digo, para correr a autos. Sí. Así parece, sí. ¿Guerrero? González. Sexta fondo, esquivando todos los canguros. Así es. Sexta fondo. Epa. Epa, casi, casi. Sí. La vas a romper, ¿eh? Gracias. Acuérdate de la curva. Gracias. Redondita la curva. Sí. Chau. La madrita, la madrita. Las mujeres de ahora son así. Se piensan que tienen todo el tiempo del mundo por delante, Francisco. Mamá. Bueno, disculpen, pero no puedo dejar de ser madre. Y me encantaría tener un nietito. Bueno, cada uno hace su vida como mejor le parece, como puede. Estoy muy bien así. La soledad solo le sienta bien a los ser mil daños. Y no es tu caso, hija. Por favor, mamá. Bueno, Victoria, no se enoje con su mamá. Solo quiere verla feliz. Eso. Solo pienso en su felicidad. Ya va a aparecer el hombre, el candidato. ¿Cómo sabés cuándo te necesito? Es que yo soy el que necesitaba hablar con vos, Victoria. ¿Y qué te anda pasando a vos? Ansias de chusmerío nocturno. ¿Qué pasó en la cena con Montalbán? Porque tu madre no largó prenda, ¿eh? Montalbán se comportó como un caballero. Pero mamá... Ah, tu madre... Sí. Ella se encargó de exponerme como un ejemplar femenino en soltería. Te tiró a las garras del león. ¿Sabés qué es lo más incómodo, Emilio? Que hay un punto en donde mi mamá tiene razón. Hasta que aparezca de nuevo el... el amor, Victoria. ¿La verdad? En esta noche siento que el amor verdadero se da una sola vez. Yo te entiendo, nena. Yo soy un solitario crónico. Un tiburón. Un tiburón. Y a esta hora, cuando la noche pesa así, la mejor compañía, te lo recomiendo. Es una copita así de licor, ¿entendés? Porque parece que pega mejor de noche y a solas. Muy bien, Emilio. Te voy a hacer caso. Ay... Nadie me entiende como vos. Sabés que no soy el único... Ah, bueno. Ahora es cuando vas a empezar a hablar de Marcos. ¿Segura no me necesitas ahí con vos, entonces? No, no, Emilio. Ya con esta charla me siento mejor. Que tengas buenas noches, entonces, mi dulce Victoria. Igualmente. Lucas. Hola. ¿Pasó algo? No. No, nada. Ah, porque es tarde. Sí, ya sé. Perdón por la hora. Pero quería agradecerte por lo que hiciste por mi vieja. Bueno, no es para tanto. Además, sabés que la quiero mucho. Sí, mi vieja tiene razón. Vos sos una mina de oro. No entiendo. ¿Vos llamaste para decirme esto? No. Sí. En realidad, no sé para qué te llamé. Entonces, hablemos en otro... No te quiero perder. Ya sé. Ya sé que te perdí, pero no te quiero perder del todo. No sé. Seamos amigos. ¿Amigos? Sí, amigos. No te quiero tener lejos en mi vida. Vos sos... Bueno... Sos todo eso que me enamoró. Lucas, no me vas a ablandar con eso, ¿eh? Ya sé. Ya sé. Ya sé que te perdí. Y que arruiné todo. Pero... Por lo menos dame la derecha en esto. Seamos amigos. El tiempo lo dirá, Lucas. Yo ahora no te puedo decir nada. Porque aunque no parezca, yo sigo dolida y estoy enojada todavía. Yo quiero que seas feliz. Y si es con Pablo, no me hace mucha gracia, pero está bien. Quiero que vos seas feliz nada más. Ya lo sé. Bueno. Te mando un besito. Que descanses. Chao, Lu. Dámelo a Marcos. Debe tener hambre. Este bebé es igual a mí, flaquita. ¡Soltá mi hijo! Es mi hijo también. ¡No! Es de Marcos. ¡Soltálo! ¡Soltálo! ¿Qué hace este tipo con mi hijo? ¿Vos lo miraste bien a este bebé? ¿Lo miraste bien? ¿A quién te hace acordar? No, Marcos. No, no, no es cierto. ¿Por qué me mentiste? No te mentí. ¿Por qué me mentiste? Me quiso separar, Marcos. Es evidente. Marcos, es mío. ¿Sabés que eso no es cierto? ¡Es mío! No, mentí. Yo no lo he hecho. Sí, sos una mentidosa. No, 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 no. No pensaste en mi familia. No pensaste en nadie. Nos arruinaste la vida a todos. No, no, no. Nos separaste con Victoria. ¿Vas no vivas a decir que sí? No pensaste en tu hijo. No, 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 no. Estás loca, loca. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a llevar a algún heraldo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste? 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 ¿Papá? No, no, hijo, tranquila. Tranquila, mi amor. Tranquila, ¿qué pasa? No, tuve una pesadilla. Ah, bueno. Pero ya está, ya pasó. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Sí, fue un mal sueño, nada más. Tranquila. ¿Qué soñabas? No sé, no sé. No sabe. Bueno, está bien, está bien. Algo con... Con Leo. ¿Con Leo? Sí. Me hacía algo, algo feo. Leo. Leo, ¿te está haciendo algo feo ahora? No, 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 no. No, no quiero, no quiero pensar eso ahora. Bueno, bueno, está bien. No, mira. Tranquila, ya está, ya pasó. Fue un mal sueño una pesadilla, ¿eh? Sí, ahora tengo que pensar en que me voy a mudar y que voy a empezar una nueva vida. Sí, sí, sí. Eso. Fue un mal sueño, nada más. Fue un mal sueño. ¿Sabés qué pasa? Mira esta cabecita, mi amor. Esta cabecita se está limpiando de cosas feas del pasado. Sí. ¿Eh? Sí, seguro que sí. ¿Sí? Bueno, no dormí. ¿Y ya está? ¿Ya pasó? Ya está. ¿Qué haces, mamá? No pisen, no pisen, no pisen. No, pero dejá que limpio todo yo. Dejá, dejá, dejá. No, no pisen, chicos. Mañana temprano, mamá. No pisen, chicos, por favor. Dejen, dejen. Mira, mamá, que el ñomo por lo menos no rompió nada. Coni, mamá, Coni, por favor te pida. Bueno, Coni no rompió nada, por suerte. Viene ahí, máquina, viene ahí defendiendo el amor. Viene ahí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pará. Y Florcita, y Florcita. Florcita está durmiendo, porque está en la habitación. Está en la habitación, porque con lo que le pasó con ese desgraciado, con todo lo que le hizo, ¿sabés? ¿Sabés cómo está esa chica? Hablemos, Lorenzo. De garguita no, ¿eh? Por favor. No, 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 chicos, si es por mí, olvídense. Se cambió, ya está. No tiene más crédito Peter Loren para mí. Olvídense, si es por mí, hable. Aparte, Flor es guerrero, va a salir adelante. Siempre va a salir adelante. Es guerrero. Guerrero, adelante. Ay, Dios mío. Cambiemos el tema, Lorenzo no se habla mal, ¿listo? Bueno, bueno, listo, sí. Lindo, ¿no? El brazo de la fiesta apareció. Ahí comiste, ¿no? ¿Cómo vas a comer? ¿De qué hablas? ¿Cómo que la tengo? ¿Sabe molente? ¿Tatiana? Sí, esa. No, no, mamá. Te felicito. ¿Va? ¿Comiste para comer o no? No estoy, estoy mal, mamá. ¿Vos estás saliendo con la corredora? Sí. No. ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? ¿Estás loco, mamá? No estoy fuera de pista, yo de dónde quiere estoy saliendo. No, no pasa nada. ¿Sabés cómo agarro yo al volante? Me le tiro encima con agua fría, me tienen que echar así. ¿Qué pasa si te voy a decir? La voy a agarrar. Te dicen que fuera de pista. Te dicen que fuera de pista. Bueno, mirá, vos estarás fuera de pista. Sí. Pero al que hay que dar un empujoncito para que siga corriendo es a Julián. No, el grandote está peor que yo. No, no, dejalo tranquilo. No, pero es que yo tengo a alguien para él, mamá. Mamá, hay que respetar su tiempo ahora, dejalo. Qué tiempo ni tiempo. No lo vuelvas loco, de verdad. Pero si la Bambi se fue sin que la echen, ¿viste? Un clavo saca otro clavo. Mamá, él estaba muy enamorado del Bambi. Dejalo tranquilito. No lo vuelvas loco, dejalo tranquilo. Bueno, estoy bien. Respetemos su tiempo. No lo vuelvas, dejalo tranquilo. Pero hay gente que... Dejalo, está haciendo el dúbel ahora, dejalo tranquilo. Bueno, qué hagas, qué hagas, dale. No lo vuelvas, dejalo tranquilo. Gracias. Olosinas Bandi, buenos días. Sí, López, sí, soy yo. No, no, te equivocaste de interno. ¿Qué necesitabas? Ah, bueno, pero llamame a mi oficina en 20 minutos, ¿sí? Gracias. Buen día, Victoria. Hola, Connie. Hola. Buen día. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que Brenda no está? ¿No viene hoy? Ah, no, se tomó el día. Ah, bueno. Mira, vamos a tener que buscar un reemplazo, ¿sabés? No va a ser sencillo por el tema de la confianza, pero lo vamos a superar, ¿sí? Este golpe tan duro de ángeles. Sí. ¿Querés que hoy me quede en reemplazo de Brenda Z? Yo estoy atiendo el teléfono, no tengo problema. No, no, de verdad. Lo que quiero es que te concentres en la imagen de los nuevos productos, ¿sí? Yo voy a estar sola, así que me transfiero a los internos a mi oficina. Como digas. ¿Qué? Yo a esta empresa llegué por Natu, pero hoy tengo puesta la camiseta de la cooperativa. Gracias, Connie. De nada. Me voy a ir a buscar un café, ¿querés? ¿Que te traiga otro? Dale. Dale. Ahora ven. Hola. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo bien. Estaba pensando en... Me gustaría que vinieras a verme. ¿Podrás? Por fin no lo vamos a ver a ese Lorenzo nunca más por esta casa. Sí, no sé, no sé. Pero ya, cuando lo agarre vamos a tener que hablar de varias cositas. Me tiene que explicar. ¿Cómo cuando lo agarre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, ma. Hola. Qué linda. Aquí está. Conchita. Mirá qué linda que está. Ah, vas a ir a trabajar, ¿no? No tenés que ir a buscar a la burbada. No, eh. Pará tranquila. No hay apuros. Párenme. Me llamó Victoria. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Qué dijo? Quiero que vuelva a la empresa. Me rejuró que Lorenzo y Angie tienen entrada prohibida y me dijo que me necesitan. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Sí, eso es una guerrero. ¡Vamos, mamá! Bueno, bueno, que me arrugan la ropa. ¡Un ataque! ¡Un ataque de mismo! ¡No, no, no! ¡No, que ataque! ¡La ropa! ¡Ya quédeme! ¿Y Natalia vio el video que le mandamos? Sí. ¿Querés una tostadita? Sí, sí. Pero escúchame. ¿Y qué dijo sobre el dibujito que le mandé, no? Sí, lo vio, lo vio. Lo vio. ¿Le gustó? Sí, déjame terminar esta. ¿Y qué dijo? Que le gustó, mi amor, que está todo bien, que te manda besos, abrazos. ¿Y sabés dónde está? En la India. ¿En la India? Eso debe quedar re lejos. Sí, es muy lejos. Es muy lejos y... Hay montañas también. Entonces, claro, ahí se pierde la internet, no hay comunicación. ¿Entonces cómo hizo para responder nuestro email? Bajo de la montaña. Pasa que no hay comunicación fluida. Eso es lo que te quiero decir. Así que, pues, por eso no se comunica. Hola. Buenas. Hola. Qué linda que estás. ¿Cómo? Qué linda que estás. ¿Vos me estás hablando en serio a mí? Dame un beso. Saludo. ¡Esa! ¿Cómo llegaste? Me va a poner el guarno por vos. ¿A qué le se acuerda? Digo, desplomado. Pero me voy a preguntar aquí, ya sabes, ¿eh? Bueno, bueno, seguís hablando, vos sabés loco. ¿Todo bien? Paula, necesito hablar con vos. Sí, claro. Pero no ahora, ¿eh? Digo, cuando lo llevas a Nano, si después podés pasar por el taller. ¿Podés? Ah, sí, sí. Por supuesto. Sí, yo paso. Bueno. Vamos a levantar. No, no, queda tranquilo, yo puedo. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Estuve mucho tiempo en tu contra, Victoria. En contra de la cooperativa. ¿Te parece buena idea que vuelva a trabajar? A mí me parece una muy buena idea, salvo que vos no quieras. No, no, claro que quiero, pero me siento un poco culpable. Todo este tiempo creí que eras... ¿Una rubia, estirada y creída? Sí, alguien te iba a ir con el cuento, ¿no? Nadie me vino con el cuento. Pero sé que hay gente que piensa eso de mí. Todos tenemos prejuicios. Perdóname, Victoria. Perdóname por todo. Ya pasó, Flor. Dejemos el pasado en el pasado. Si vos querés volver a trabajar, a mí me va a hacer muy feliz. A mí también, así que acepto, claro. Muy bien. Bueno, mi idea es que vuelvas a tus tareas administrativas en la secretaría con Brenda. Genial, genial. Me parece muy buena idea. Y, Flor, es tu oportunidad para demostrar lo que valés. Lorenzo, a vos no te regalo nada. Gracias, Victoria. Yo estoy para empezar por donde vos digas. Así que, quinta fondo, ¿no? Quinta fondo. La verdad, a mí me gustaría resolver primero la limpieza de la oficina de Lorenzo. No para que la hagas vos, pero sí para que te encargues de organizarlo con alguien de confianza. Ok. Dejalo en mis manos. Yo lo hago. Dejá, Terco. Dejá en serio. Pero Ale, Ale, escúchame a mí. ¿Para qué vas a cargar con todas las bolsas si las podemos traer en el auto? Pero me tomo un taxi a la vuelta y traigo todo si el mayorista queda acá al toque. Sí, pero justamente, si queda acá, vamos y venimos al toque. Decime que sí, dale, nos divertimos todos los lados. Mirá lo que es esta máquina. ¿Te la vas a perder? Dale. Bueno, dale, dale. ¿Sí? Sí, dale. Adelante. Adelante. Ay, caballero. Por favor. ¿Qué máquina, eh? Sí, esperá que arreglo con... Escuchame, hola. Sí. Con Leo, ¿eh? Esperá. Ah, bueno. ¿Qué dijo? Sí, va a salir, güey. Sí, 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 sí. Qué grande, ¿le cerqué? ¿Y a dónde la llevaste? Al mayorista, a ser los mandados. Ah, bueno, peor es nada, ¿no? Sí, va. Por acá. Escuchame, güero, andá tranquilo que yo me quedo con Lola, ¿sí? Por favor. Cuidado. ¡Dale, Mezco! Ya. Bueno, escuchame, ¿le cerqué? Animate. Animate, dale. Está todo bien. Vamos todavía. Vamos, está bien. ¿Qué? ¿Estás contento? Sí, sí, está más contento que el perro con Lola. No, 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 está bien, pero son cosas de limpieza. Pero déjame que te ayudo, en serio. No, Leo, de verdad, no. Por favor, déjame a mí. Escuchame, ¿para dónde va? Al departamento, a mi casa, a limpiar. ¿Qué, a tu casa nueva? Sí, sí, mi casa nueva. ¿Y es donde queda? Acá a la vuelta. ¿Querés que te acompañe? Vamos. No, no. Sí, dale. No, no, de verdad, de limpieza. Vamos, en serio. No da, no. ¿Cómo no da? ¿Cómo no da? Te vas a perder este musculoso para que te ayude con las bolsas. Son tres cosas. Y bueno, si no, no las podría levantar. Bueno, dale, dale. Bueno, regresamos. Permiso. Te quiero agradecer, Victoria, lo que hizo por mi hermana. Que vuelva a trabajar en la empresa. Para mí es una tranquilidad. Estoy feliz, de verdad. Era lo que me faltaba para dar un pasito adelante. De verdad, me ayuda a salir adelante, gracias. Es lo que corresponde. Además, Flor no tenía por qué quedarse sin trabajo. Y la necesitamos acá. Y sí, seguro. Gracias, de verdad. ¿Cómo estuvo la fiesta de cumpleaños? Estuvo linda. Bueno, en realidad, se complicó un poco. ¿Qué pasó? Cayó Lorenzo. ¿Lorenzo fue a su casa? Sí. En pedo vino. Es borracho. Dios mío. Sí. Menos mal que estaba grandote ahí todos los muchachos y me frenaron, porque si no, ¿sabes? A punto, así por poquito, nos salvo un desastre. Y va a terminar todo mal. Ah, no le conté nada. ¿De qué? Cayó Tatiana también en el cumpleaños. Tatiana. Ah, Tatiana es una piloto. Una piloto de auto de carrera que va a ser quien me va a reemplazar a mí en el viaje que... Yo le conté que iba a ir a Australia, ¿se acuerda? Ah. Bueno, ella me va a reemplazar. Ah, y además otra cosa más. ¿Sabes lo que me contó Tatiana? ¿Qué? Tatiana lo vio a Lorenzo justo, justo cuando fue el tema este de la carrera, que nos agotaron el auto. Estaba en el pasillo ahí pegado donde nosotros guardábamos el auto. Lo vio a Lorenzo ahí, Tatiana. ¿Usted de verdad cree que Lorenzo tuvo algo que ver con eso? Uno más uno. Buen día. Buen día. Qué carita de dormida, ¿eh? Sí, pasa que no dormí bien. Uy, me olvidé llevarle una cosa a la señora. No me toques el ticket para ella, ¿eh? No, no, no lo toques. Qué carita de dormida. Necesito algo nuevo Algo para salvar mi pelo Creo que con esto el pelo me va a quedar divino Chao problemas Tengo la solución ¿Cómo pude equivocarme tanto? Por Dios, qué mal hice el día que lo metí en nuestras vidas, Marcos Victoria, usted no tiene nada que ver en ese momento No estábamos juntos nosotros Esto viene del lado del grupo inversor No tiene nada que ver, en serio Igual me siento culpable Acá el único culpable es Lorenzo Y la va a agarpar una por una Una tras una, va a agarpar toda Usted relájese Ocupémonos de cosas importantes De la cooperativa, por ejemplo ¿A qué vine yo? Usted sabe que la empiezo a mirar a los ojos Es como un viaje de ida Me vuelo, me vuelo, me vuelo Pero quedémonos mirando en un ratito Y vamos a una reunión del Ministerio de Trabajo Ah, ahí está, ahí está El delegado del barrio Acompaña a la presidenta De la empresa Barney Quedamos en eso Sí, quedamos en eso, quedamos en eso Bueno Quédese un poquito Junto a mis cosas No puedo vivir junto a ti Y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez Y me matas y vuelves Bueno, tengo todo ¿Y de qué manera? Veníamos bien, Marcos No dije nada yo ¿Escucho voces? Mis pensamientos deben ser Yo no hablé Ah, tira usted Mamadera Lo escuché ¿Qué escucho? Mamadera A ver, me lo bromeca todo Nunca me lo había dicho ¿Qué haces papá? ¿Vamos en la moto? ¿En la moto? Sí, en la moto digo ¿Vamos en la moto? Lo que pasa es que estoy como muy formal Para ir a la moto Ah, el pelito, el pelito El pelito también, el pelito ¿Qué? Y llega con la chapita toda revuelta Si no, la reunión No podría llegar con la chapita Y hacer una reunión Vamos en el auto de la empresa Ah, vamos en el auto de la empresa ¿Manejo yo o manejo usted? No sé, ¿qué quiere? ¿Que hagamos una asamblea de votemos? ¿A ver quién maneja? Que lo decía la presidenta Maneje usted, entonces Pero no quiero ir atrás A mí me gusta que vaya atrás Me da como una cosita Marco, por favor, se lo pido ¿No? ¿Atrás no? ¿Adelante? Ya está, va adelante entonces Bueno, la llevo a... ¿A dónde me quiere llevar, Marcos? No, al Ministerio de Trabajo le estoy diciendo ¿Se la llevo ahí? Ah, sí ¿Y dónde la voy a llevar? ¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Sí, claro Ah, sí Bueno, vamos ¿Este es el auto de la empresa? Sí ¡Epa! Cambiamos de autito ¿Qué haces, papá? Autito nuevo Ech un fierro este, Victoria Ven el beso, Marcos Sí, le voy a dar un beso de bienvenida Como corresponde ¡Qué fierri! ¿Listo? Hermoso, ¿eh? Hermoso ¿Podemos irnos? Sí Venga, venga, pasa Un momentito, un momentito, un momentito Adelante Guarda los dedos Guarda los deditos Eh Cinturón de suria, por favor Cinturón de suria Qué caños que compraron, ¿eh? La felicito, ¿eh? Deme la carpeta ¡Cambiamos la flota! ¡Ja, ja, ja! Si estos sillones hablaran Ay, por favor No lo digas Que me da un escalofrío Apurémonos Porque me da impresión Estar acá Con todas las cosas que hizo Ese hombre Basura Peter Lorne, mirá Me engañó Y yo sentía Que era como un hermano Para mí A todos los engañó Esa es la realidad La triste realidad Así que Mi amorcito Apurémonos Dale Vos ¿Sabés qué? Tenés que ser fuerte Con los encitos de melón ¿Sí? Estoy muy triste No te pongas así Porque si Flor te ve así Se va a poner peor eso ¿Sí? Que no te vea No, tenés razón Bueno, vos me das fuerzas En las adversidades Vamos Sí Porque El amor es más fuerte ¿Sí? Sí Pero el amor es más fuerte Eso Pero el amor Pueden jurar Que no es verdad El viejo sueño De volar Pueden encerrarte En una jaula En una jaula En un cerrame Por nada Uy Ay, ay, ay No te vi Perdón, no te vi entrar Perdón No, no No, si no estoy así Por vos, máquina Que Es un poco fuerte Estar acá Ay, sí Pero Está todo bien Yo no voy a estar más mal Por Lorenzo ¿Está? Está, así se habla Fuerza, Florcita Por favor, te pido Vamos a Vamos, vamos A terminar con todo esto Listo, terminemos Me ayudan Sí, te vamos a ayudar Sí, basta Vamos a terminar con todo Y chao, Lorenzo Chao, Lorenzo Chao, Lorenzo Chao, cajas Y hola, vida Vamos, vamos Agarra la caja, vamos No vamos, dale, vamos Dale, fuerza, Connie Vamos, nos vamos Nos fuimos Vamos, Flor Ah Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buen día, señor Vanaguan Buen día No sé si se acuerda de mí Yo soy... Me acuerdo de vos Vos sos Florencia Guerrero Y sé todo de vos Y me alegra que estés trabajando En la empresa Muchas gracias Estamos vaciando la oficina Que era de Lorenzo Pero si necesita algo Me dice Sí, necesito ver a Victoria, ¿está? Salió a una reunión Caramba ¿La puedo esperar? Sí, sí, por supuesto Pase a la oficina ¿Sabe dónde es? Perfecto, sí, gracias Bueno, cómo no Yo sigo con lo mío Vámonos Me gusta Señora, acá le dejo su té Gracias, Sofía Permiso ¿Aww Tienes Facu, decime que ya está todo hecho, por favor. No, Angie. No lo hice. Perdóname, Angie. Perdóname, pero lo traté, pero no pude. Lo sabía, lo sabía. Sos un inútil, sos un cobarde. No haces otra cosa que decepcionarme. Perdóname, pero yo no puedo seguir con esto, Angie. Se acabó. Se acabó. La venganza para mí se acabó, Angie. No, Facundo, no. Vos no me podés hacer esto. Estamos muy cerca, Facundo. Por favor, te lo pido. Se acabó, hermanita. No, no, no. Pará, pará, pará. No se acabó nada, pará. Escuchame una cosa, escuchame, escuchame. Sí, ya fue. Esto ya fue. Les pienso contar absolutamente todo. No, Facu, no, no. No lo hagas, Facundo. Sí. Les voy a decir absolutamente todo. quién soy y por qué estoy en esta casa. ¿Y qué esperás después de saber que te den una medalla, imbécil? Vas a ir preso, Facundo. No me importa. Pagaré lo que tenga que pagar. Lo que yo viví con Brenda me hizo dar cuenta que yo no pienso vivir lleno de odio. No quiero eso ni para mí ni para vos, Ángeles. Perdóname. Facundo. Facu, Facu. Cobarde. Eso es un cobarde. 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 Sí, sí, así es. Estoy a cargo del departamento de diseño. Desde que Natacha está con otras obligaciones. Natacha, Bandi es otra hermana de Bandi que ya no está en la empresa. Exactamente. Él es del alma libre, la artista de la familia. Sí, sí, sí. Natacha, Bandi. Sí. Bueno, pero te interrumpí. Seguí que te escucho. Básicamente nos estamos manejando con la línea clásica para los pacas, y no siempre estamos con algún toque renovador sin perder nuestra propia identidad, ¿no? Está bien, está muy bien. A mí el pac allí en el diseño me parece que es excelente, que acompaña coherentemente la excelencia de los chocolates. Lucas Pedroso, ¿me perdonás? Sí, está bien. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Cómo andás? No puedo creer cómo has crecido lo mazo que has echado. A mí no me toque. Perdón. Usted es una basura. Usted me arruinó la vida. ¿Qué carajo estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. Es bueno, está quedando lindo el piso, ¿eh? Leo, me parece que vos deberías volver al bar, ¿no? No, no pasa nada si estás luego allá en el bar. Bueno, pero ya hace un largo rato que estás acá metido. No pasa nada. El terco ya debe haber llegado. ¿Cómo estás relajante, Fraquita? Estoy tranquila. No te preocupes con mí. Gracias. Bueno, mejor así, entonces. Sí, flaca, la verdad que es grande el departamento. No te creas. No es tan grande. ¿Tan grande? Me parece que sí, que para vos y para el pibe le sobra lugar. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa con qué? Que desde que llegué estás tanteándome. ¿Te pensás que no me doy cuenta? A mí todo este jueguito de los amigos que se ayudan y todo eso, no, ¿eh? Conmigo, no. Está bien, está bien. Tenés razón, sí. Te estoy tanteando. Quiero que me digas lo que quiero saber, flaca. Y vos sabés lo que quiero. ¿No? ¿Vos sabés que si es por mí yo me hago cargo del pibe y me mudo acá con vos, en la China, en la que da tu vida? Basta, Basta, Leo. Por favor, te lo pido. Una palabra. No, no. Decime que tengo una chance y te juro. Basta, Leo. No te quiero escuchar más. Por favor, ya es tarde. Date cuenta. ¿Pero tarde para qué? Marco se muda conmigo. ¿Ahora sí te vas a callar? Julián. Hola. Hola, Paula. ¿Estás muy ocupado? ¿Llego en mal momento? No, no. No, no para nada. Hola. Bueno, acá estoy. Te llamé porque... quería hablar con vos por lo de la otra noche. Que yo te confundí y casi... Sí, sí. Pero no hay ninguna confusión. No te preocupes. No, sí. Sí, hay una confusión y hay que aclararlo porque los dos nos hicimos los desentendidos pero yo estuve a punto de besarte y vos no me rechazaste. O me equivoco. Buen día, mamá. Buen día, mi amor. ¿No vas a trabajar hoy? No, no. Llamé para avisar que no me sentía muy bien. ¿Qué tenés? No, no pude dormir mucho. Me duele la cabeza. No, tenés que descansar, ¿eh? Sí, sí. Por eso llamé para decir eso. Prefiero quedarme un poco en casa. ¿Está bien, no? Ah, me parece bárbaro. Pero un día que faltes no va a pasar nada. A vos lo que te hace falta es un poco de ocio. Permiso. Buen día, sonámbulo. ¿Qué pasa, Pablo? Necesito decirles algo. ¿Hay algún problema? ¿Sabe que cuando era... Pase, pase, pase. Cuando era su chofer tenía la curiosidad esa de... Pase, pase. De saber cómo se manejaba en las reuniones, cómo... Qué hacía, cómo... De verdad, qué cosa... Cómo se conectaba con la gente. Esa era mi curiosidad, ¿sabe? Y qué loco que ahora estemos yendo junto a las reuniones. Es algo... Loco, ¿no? Nos complementamos bien en la reunión, ¿no? Sí, sí. Fui su copiloto en la reunión. ¿Quién maneja? ¿Se anima? Por supuesto que me animo. ¿Quiere ser mi chofer? ¿Quiere ser? ¿Quiere ser mi chofer? siquiera es? ¿Quiere ser mi chofrido? ¿Quiere ser mi chofer? ¿Quiere ser? ¿Quiere ser mi choca? ¿Quiere ser mi chofe? ¿Qué pasó ahora? Hola, ¿me escuchás? Mi amor. Ángeles, ¿qué pasa? Se acabó. Se terminó todo para mí. Perdóname. Perdóname. Espera un poquito. ¿Qué es lo que se acabó? ¿Dónde estás? No puedo seguir así. Ángeles, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando? Cálmate un poquito. Pero antes quiero que sepas que te amé mucho, te amé. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ángeles, Ángeles, ¿me escuchás? Ya no puedo más con tanto dolor. ¿Me estás escuchando? Cálmate un poquito. Perdóname. Perdóname. Ángeles, Ángeles, ¿me escuchás? Ángeles. Ángeles, 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 Ángeles Gracias.